Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di Te marchas y que yo no intento discutirte, no, no sabes y no sé Al menos quédate solo esta noche Prometo no tocarte, estás segura Tal vez es que me estoy sintiendo sola Porque conozco esa sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí misma me abrió tu paraíso Se dice que con cada mujer hay uno como tú Pero mi sitio luego lo ocuparás con alguna Igual que yo mejor lo dudo Porque esta vez agachas la mirada Me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea A un amigo lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer banales Mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves hacérmela dura Para sentirme un poquito más segura Y si no quieres ni decir en qué he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado Y en cambio tú te he perdonado Y en cambio tú dices Lo siento, no te quiero Y te me vas con esta historia entre tus dedos ¿Qué vas a hacer? Busca una excusa y luego márchate Porque de mí no debieras preocuparte No debes provocarme Que yo te escribiré un par de canciones Tratando de ocultar mis emociones Pensando pero poco en las palabras Te hablaré de la sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí misma me abrió tu paraíso Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves hacérmela dura Para sentirme un poquito más segura Y si no quieres ni decir en qué he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado Y en cambio tú dices Lo siento, no te quiero Y te me vas con esta historia entre tus dedos Na, 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 na Na, na, na Na, na, na Na, 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 na Gracias por ver el video.